Lula y Maduro, un descalabro a medias Columna de Omar Goulas Cobar Está prohibido matar, por lo tanto todos los asesinos serán castigados, a menos que maten en grandes cantidades y al sonido de las trompetas. Este magnífico sarcasmo que hace referencia a la impunidad de los poderosos es atribuido al escritor y filósofo francés Francois-Marie Aurier, mejor conocido como Voltaire. Desafortunadamente, esta realidad ha persistido a lo largo de la historia. En Colombia, por ejemplo, el sonido de las trompetas fue tan fuerte que, bajo la seductora sinfonía de una supuesta paz, se sepultaron decenas de miles de crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC, como si nunca hubieran ocurrido. Pero gracias a Dios nunca faltan excepciones. En la reciente reunión de mandatarios de la región convocada por el presidente Lula da Silva en Brasilia, la orquesta fracasó, pero no fracasó debido al volumen de sus trompetas, fracasó por culpa del director de orquesta y de una partitura groseramente desafinada. Tener la osadía, como tuvo Lula, de negar el autoritarismo y la represión brutal del régimen venezolano sobre su pueblo, tildando todo como una mera narrativa construida, abusa de la ingenuidad e inteligencia de la gente. Sería redundante recordarle al mundo la tragedia del pueblo venezolano. Durante años el planeta ha sido testigo de la demolición total de un país otrora próspero y del azote brutal de la dictadura sobre su población. Incluso mandatarios afines ideológicamente a Lula, como el presidente chileno, se vieron obligados a pronunciarse sobre tal despropósito. Ahora bien, aquellos que opten por someter a juicio la disparatada aseveración del mandatario brasileño, solo necesitarán invitar a más de 7 millones de venezolanos exiliados para que comparezcan como testigos del saqueo, la represión y los innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. Los esfuerzos de legitimación de Nicolás Maduro, promovidos actualmente por individuos como Lula da Silva y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, son tan criminales como la propia anarco-dictadura. Además de los crímenes perpetrados contra su propio pueblo, el régimen ha convertido al país en una de las principales plataformas globales del narcotráfico y del crimen transnacional organizado. Como a muchos otros, me complace enormemente que haya prevalecido la razón. Ni siquiera el discurso cliché sobre la necesidad de hermandad entre nuestros pueblos pudo ocultar la despachatez de las palabras de Lula da Silva. Pero ojo, no todo es motivo de festejo. Hay otra dimensión. Para sorpresa de muchos, Lula también le prometió a Maduro hacer todo lo posible para convertir a Venezuela en miembro del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En este caso, dudo que al presidente brasileño le resulte difícil cumplir su promesa. Por un lado, no depende del consentimiento de sus pares latinoamericanos para llevarla a cabo. Por otro lado, es muy probable que tanto China como Rusia también son sus fundadores del grupo y cómplices de la narco dictadura apoyen la moción. Como mencioné en la primera edición de este boletín, las consecuencias de un paso de esta índole en términos de posicionamiento de los países de la región en el ajedrez geopolítico global no son muy significativas, sino que también marcan el derrotero en nuestra región a mediano y largo plazo. No hay duda de que Lula seguirá siendo el líder de la izquierda latinoamericana, pero es más que evidente que su debut como director de la orquesta de la región fue un desastre. Sin embargo, subestimar su influencia y su poder a nivel global sería un error colosal.